¿Cómo va a funcionar para regresores binarios? ¿Cómo va a funcionar para regresores binarios? Vamos a iniciar aquí creando un folder en la carpeta principal que ustedes tengan Y dentro de esa carpeta crean un nuevo archivo normalmente le pueden poner main ipython notebook es la extensión yo le voy a poner el día de la sesión de hoy los lunes ipynv si y este es ya el archivo con el que vamos a trabajar para empezar a verificar que todo esté funcionando bien vamos a importar en el archivo de la librería o del módulo sklearn vamos a importar algo que se llama datasets esta librería y este objeto particular tiene un gran conjunto de datasets para hacer para hacer trabajos o experimentos con machine learning les va a pedir en cuanto corran esta primer línea que seleccionen el entorno virtual si están trabajando con entorno virtual si no simplemente el intérprete que estén utilizando yo voy a seleccionar el entorno virtual que tengo aquí y si ustedes se fijan ya se ejecutó y me marca aquí con una palomita de que se ejecutó correctamente es decir no tengo ningún problema con la importación de la librería si no si les marca algún error hay que abrir aquí abajo otra celda y aquí hay que poner el pip 3 install sk no es scikit learn es la librería que necesitamos si voy a quitar ya los archivos para que ustedes puedan ver mejor toda la la pantalla y lo primerito que vamos a hacer aquí es importar precisamente el sklearn entonces from sklearn import vamos a necesitar una vamos a importar las bases de datos que tiene esta librería que son mediciones que ya alguien hizo de algún experimento y poderlas utilizar para empezar hacer ejercicios este es el del sklearn vamos a importar los datasets corran esta primera línea para que vean que no hay ningún error en las funciones o que tengan instalada la librería aquí perdón es una m si no les marca ningún error si no les pide algún detalle este podemos seguir lo corres y esto debe de mandarse a la a la terminal si los que no lo tengan instalado así es como se instalaría y aquí lo que vamos a hacer ahora es ya crear una librería perdón una variable que le vamos a llamar iris y vamos a importar del dataset hay un comando que se llama load iris y vamos a imprimir aquí mismo el contenido de esa variable para que vean todo lo que contiene como 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 variable perdón si ustedes se fijan viene un primer una primer columna o un primer contenido en esta variable que se llama data y contiene un arreglo este arreglo si ustedes le dan hacia abajo está súper extenso para ver todo el contenido de esto necesitan darle un clic aquí donde dice scrollable element para que puedan ver todo y aquí vienen todos los datos vienen también los target viene una otra columna que se llama target names que dice cómo se llaman o cómo se describen cada uno de estos targets y también viene algo que se llama desk como description precisamente es la descripción de lo que contiene este dataset entonces precisamente lo que necesitamos de este iris es imprimir esta descripción para poder saber a qué se refiere el dataset y poderlo utilizar adecuadamente para el clasificador que vamos a desarrollar entonces en esta descripción ven que el dataset pertenece a un conjunto de plantas que se describe así mismo como tipo iris y dice que tiene 150 instancias 50 de cada una es decir son tres clases 150 por lo tanto hay cuatro atributos numéricos que pueden utilizarse para tratar de hacer una predicción entre los tipos de clases aquí nos dice en orden va el largo del cépalo en centímetros el ancho del cépalo también en centímetros el largo del pétalo y el ancho del pétalo en internet si ustedes buscan iris data base precisamente aquí lo que les indica cuál es el cépalo y cuál es el pétalo si se fijan son dos flores diferentes en este tipo de flor o de tipo de flores iris y esas son las mediciones que tenemos largo del pétalo ancho del pétalo ancho del cépalo y también largo del cépalo ¿de acuerdo? por otro lado ahí nos da un conjunto de datos ya de resumen estadístico desviación estándar bla 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 que también nosotros vamos a ir sacando para ir sabiendo cómo se utilizan estos datos y poder trabajar con el clasificador pero en este punto o más bien siempre que van a hacer un clasificador lo importante es ver sus datos si todos sus datos están amontonados y no hay manera de hasta visualmente o de o de forma visual ustedes mismos lograr hacer una separación va a ser muy difícil que un modelo pueda hacer una separación de clases entonces vamos a importar aquí vamos a hacer la gráfica de los datos para ver si logramos ver esa separación entre los entre las clases entonces necesitamos estas dos librerías matplotlib y numpy como las hemos estado cargando anteriormente plt y np corro esta sección de código y aquí abajo lo que voy a hacer es empezar a sacar de las columnas de la base de datos de iris cada una de las características para empezar a trabajar con ellas es decir el largo del pétalo va a ser igual a iris punto data y el número de de columna que vamos a necesitar cómo cómo le hacemos para sacar solamente la columna cero de este conjunto de datos si quiero pedirle todas las filas le pongo dos puntos y si le voy a pedir la columna cero le tengo que decir desde la columna cero hasta la columna uno y solamente me va a entregar la columna cero porque no solamente le puse el cero también se puede pero vean la diferencia si solamente le pongo el cero me entrega una lista se fijan me entregó una lista de los datos y yo quiero una columna de datos porque una columna de datos porque voy a tener que hacer concatenaciones operaciones entonces es mejor tenerlos como columnas de datos por lo tanto utilizo este pequeño truco en python para decirle que lo mantenga como un arreglo pero que me lo dé como un vector columna hago lo mismo ahora para este es el petal length ahora vamos a agregar el petal perdón petal width y hacemos iris punto data todas las filas y quiero ahora la siguiente columna como sé que la primer columna es el largo del pétalo ancho del pétalo ahorita lo vimos precisamente en el descriptor que estaba acá arriba nos dice cuál es el orden entonces si se fijan aquí es petal cépalo entonces aquí está mal aquí es cépal cépal length y cépal width y ahora sería 1 a 2 SW y ahí me da solamente el ancho del cépalo bueno si ya tengo los dos datos ahora si puedo hacer el plt punto plot el orden SL SW y le voy a indicar que nos haga marcas negras para los datos que podemos ver en la imagen si fuera si fuera un regresor lo interesante sería ver líneas de tendencia o que se ve una línea o una curva si me entienden es decir que viéramos así como una trayectoria y si los datos se vieran de esa manera entonces sería un buen regresor pero aquí vamos a hacer clasificación lo que necesito observar en los datos es si hay grupos o conjuntitos o conjuntos de datos de acuerdo no sé si está en lo correcto porque todos los datos están ahí juntos no sé cuál es la clase 1 la clase 2 la clase 3 pero ahí hay conjuntos de datos y se ven dispersos por lo tanto es una buena señal que hay datos medio separados si se fijan aquí hay un conjunto como separado aquí se pudiera ver que hay otros conjuntos de datos pero no sé bien cuáles son necesito hacer más trabajo para ir visualizando cómo están estos conjuntos de datos separados o cómo se están visualizando el caso principal por el cual se determina que esto es supervisado es porque tiene una tiene un vector descriptor o un vector que se llama targets y en esos targets alguien se encargó de clasificar las flores es decir una persona experta que sabía de las flores las midió y dice esta es una iris cetosa o iris virginica etcétera ese es el aprendizaje supervisado cuando le damos instancias con etiquetas o targets precisamente está en la variable iris y el descriptor targets tenemos ese conjunto de datos tenemos ceros tenemos uno y tenemos unos números dos ahí eso quiere decir que el cero es la primer clase el uno es la segunda clase y el dos es la tercera clase que orden tienen de nuevo ya nos lo da a quien crea este descriptor en la parte superior cetosa versicolor y virginica entonces vamos a utilizar este descriptor para crear ya nuestro primer regresor logístico recuerden que aquí lo interesante es saber cómo funciona la la función logística vamos a crear perdón aquí el vamos a hacer vamos a ver cómo funcionan precisamente las fronteras de decisión para lograr hacer una clasificación con el regresor logístico recuerden que para convertir la siguiente celda en markdown le pueden dar un clic aquí abajito y seleccionan markdown en el texto o simplemente presionan escape m y automáticamente la celda es tipo markdown entonces escribimos el código y ahorita lo explicamos que ok pues no 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 Vamos a tratar de que nos haga la gráfica. Ya aquí me marcó un error. Me dice Label Sigma. Dice Invalid Skip Sequence. ¿En dónde? ¿En dónde? Ok, creo que aquí le va a hacer falta una R. Sí. Aquí le falta una R antes para que sepa que se le pasa como R. Si en algunas versiones ya no marca ese error, ya lo corrigieron. Es una combinación de LaTeX con Python. Y en algunas versiones había que ponerle esta R que está aquí. Para que se le indique que es un texto sin formato. Nada más. Es para escribir esta letra o este símbolo. Ok, ¿qué hicimos aquí en este código? A pesar de que ya habíamos importado NumPy y Matplotlib, muchas veces lo hago en las secciones de código para poder correr estos bloques de forma independiente. Pero, bueno, en las... ¿Cómo se veían los...? Ah. En la 1 y 2 es lo que hacemos. Cargar las librerías. En la número 3 creamos un vector lineal que empiece en 0, termina en 10 y tiene 10 puntos. Es decir, va de 0 a 9. ¿De acuerdo? Si necesitamos que este vector tenga más puntos o inicie, por ejemplo, en menos 10, aquí ustedes se lo ponen, lo vuelven a correr y ahí tienen la función sigmoide como la hemos visto en clase. Entonces, aquí estamos creando el vector T o X, como ustedes le quieran llamar. Y aquí estamos implementando la función sigmoide que vimos en clase. La función logística. 1 sobre 1 más exponente a la menos X o a la menos T, como la quieran ver. ¿De acuerdo? Y lo único que hacemos en la línea 5 es graficar T contra la función sigmoide, puntos azules, eso se refiere puntito B, punto B es puntos azules y le ponemos la etiqueta de sigma y esa etiqueta la colocamos con el comando plt.legend. La variable lock es para decir la localización de esta leyenda. Si ustedes aquí le ponen center, lo va a poner en medio. Si le ponen lower, lo va a poner en la parte de abajo. Left, right, center, todo eso, ¿no? Y el tamaño de fuente se le está indicando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se ve así esta línea? ¿Por qué no se ve más detallada nuestra función sigmoide? Porque solo hay 10 elementos. Si queremos que nuestra gráfica se vea bien detallada, hay que agregarle aquí, no sé, tal vez 100. Y van a tener un detalle más fino de cómo se ve su gráfica. Ojo con esto que acabamos de hacer aquí. Cuando hacen los clasificadores y no logran ver dónde son las regiones de clasificación, es porque los rangos que están definiendo para evaluar los modelos están restringidos por estos valores. Si yo quiero que esta se evalúe desde menos 100 hasta 100 y me dé 100 elementos, ahí veo la función sigmoide. Y algo que pueden ver ustedes de la función sigmoide es que pareciera una línea, una señal cuadrada. Siempre está en 0. cuando llega a 0 cambia a 1 y se mantiene en 1. Dos puntos importantes numéricamente. La función sigmoide nunca llega a 0. Y la función sigmoide tampoco nunca llega a 1. O sea, siempre va a estar en 0.0... No, 0.999999. Y en la parte del 0, pues 0.0000001. Son funciones asintóticas. ¿De acuerdo? Entonces, algo interesante de esta función, lo que decíamos es que si movemos los parámetros de esta ecuación, podemos hacer que la función sigmoide se mueva para arriba, para abajo, a la izquierda, a la derecha. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, un más 2, la función se mueve ahora, si ustedes se fijan, de hacer el cambio en 0, ahora lo hizo en 2 precisamente. Si yo le pongo aquí un menos 4, la función se mueve hacia la izquierda. ¿Y qué otros factores puede haber? Muchos otros. Puede haber una constante aquí, un 2.5. ya se movió la, se hizo más grande el regresor. O, vamos a regresarlo a 1. Puede tener aquí dos regresores juntos. menos 4.3. Sí, para que se vea todo, lo voy a comentar. E incluso se puede restar. se fijan, ya que creó otra función completamente diferente. Entonces, imagínense estar moviendo, jugando con cada parámetro. La optimización precisamente se dedica a esta parte de estar ajustando los parámetros hasta que logremos una clasificación más adecuada. vamos a crear nuestro primer clasificador. Vamos a hacer un iris iris cetosa clasifier base on petal width. Entonces, vamos a hacer un clasificador de la iris cetosa basado exclusivamente en la propiedad del ancho del pétalo. ¿De acuerdo? Entonces, cargamos todos los datos que requerimos en nuestra variable x iris punto data y si queremos el ancho del pétalo que damos que era la petal width es la cuarta. ¿Sí? Entonces, tengo que cargar de la columna 3 en adelante. Y esto me va a dar la variable del ancho del pétalo. Perdón, aquí tengo que ponerlo en Python. ¿Sí? Ancho de la columna, que diga ancho del pétalo. Y en Y voy a poner los targets. Entonces, iris iris.target tengo que decirle cuál es el target de iris setosa. Voy a ir hasta arriba otra vez. Y me dice que iris setosa es la número 1. Pero recuerden que programación es 0. ¿De acuerdo? Estamos iniciando considerando los targets como vienen ahí. Entonces, es igual a 0. Voy a borrar eso. Qué bueno que lo preguntas. Voy a borrarlo para que vean. X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿me voy a quedar con la 3 a la 4 o cómo? ¿Cómo sería el código ustedes piensan aquí? Queda igual porque es la última columna. por eso lo dejé abierto. Como es la última columna se puede hacer así y no pasa nada. Lo podemos dejar así o como estaba en la otra. Ahora, quiero que vean los targets. Estos son los targets y nos da este resultado. Se fijan que me da todos los que son igual a 0 me dice true y todos los que son diferentes de 0 me da false. Lo único que no me va a servir es este tipo de nomenclatura para el entrenamiento. Tengo que convertirlo a un entero. Recuerden que la regresión logística solo distingue entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, aquí voy a convertir todo este resultado junto as integer es el as type int y eso me va a convertir esto en 0 y 1 y ahora lo que voy a hacer es cargar la librería del sklearn from sklearn ya la tenemos ahí arriba pero de todos modos aquí voy a agarrar voy a cargar específicamente un modelo lineal from sklearn linear model vamos a importar el logistic logistic regression cuando se cargan modelos o librerías en python hay que instanciar o hay que crear una instancia del modelo ¿alguien sabe qué es eso de instanciar o crear una instancia de una librería en una librería? es como crear un objeto que hereda todas las funciones y métodos de la librería de hecho eso lo vamos a ver en la siguiente sesión de las vamos a crear nuestra propia red neuronal pero desde cero no vamos a ocupar nada de librerías y vamos a crear todos los métodos de cálculo entrenamiento etcétera entonces vamos a crear una instancia esta instancia se va a llamar my logistic regreso dos puntos que diga igual a logistic regression y cuando hacemos eso precisamente es cuando se crea la instancia del regreso logístico entre paréntesis le vamos a indicar qué tipo de características queremos definir en este modelo ahorita solo le vamos a indicar el solver y el solver es este que dice LBF LBF GS es el gradiente por descenso pero ya un poquito optimizado para correr en este tipo de problemas ok y vamos a definir un random state igual a 42 recuerden que en todos los solvers como lo comentamos en la sesión pasada de 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 este tipo de implementaciones de los regresores perdón de el gradiente por descenso los hiperparámetros siempre son generados al azar cuando queremos correr nuevamente nuestro código si no utilizamos el random state la próxima vez que lo corramos los hiperparámetros se van a cargar totalmente diferentes entonces no tenemos como la manera de verificar nuestro código cuando estamos iniciando las primeras veces si no lo ponen no pasa nada pero cada vez que inician un modelo los hiperparámetros van a ser otros completamente le damos aquí enter ponemos mylogistic regreso punto fit fit y entre paréntesis le tenemos que pasar las instancias de entrada y luego los targets que fueron las dos variables que definimos acá x yo la puse en mayúscula y minúscula ustedes pongan las variables que hayan creado no pasa nada lo corremos van a aparecer ahí algunos códigos si no aparece nada ya terminó y ya se entrenó el modelo y ahora lo que vamos a hacer es verificar nuestro modelo como lo hicimos en otras sesiones lo que normalmente se hace es graficar los datos reales con las instancias de los targets y después graficar nuestro modelo encima de esas gráficas para ver que nos haga la clasificación de manera correcta entonces vamos a escribir aquí un código en la parte de abajo y ahorita lo explicamos con la parte de abajo con la parte de abajo La primera línea, estamos creando nuevamente un vector para probar nuestro modelo o para evaluar nuestro modelo. En este caso estamos usando nuevamente el comando linear space desde 2 hasta 7, 10 puntos. Pero aquí al final estamos utilizando una variable que un método que se llama reshape. Esto lo estamos haciendo porque... Recuerden que este tipo de métodos en Python lo que hacen es crear listas. Aquí nos creó una lista. Y lo que queremos es que nos dé un vector columna. Por eso le ponemos el reshape de menos uno para quitar esa fila y convertirla precisamente en columna. La siguiente parte, lo que estamos haciendo es llamar a nuestro modelo que ya fue entrenado por el comando fit arriba y llamamos a una función que se llama predictproba. Hace la predicción de la probabilidad. Es decir, mete el valor de la instancia del ancho del pétalo, por ejemplo, .4. Lo convierte a probabilidad. Nos regresa como resultados las probabilidades numéricas de pertenecer o no a la clase. Aquí estamos graficando precisamente el modelo, la gráfica del modelo y acá las instancias. Entonces, lo corremos. Aquí me faltó una coma. Y me dio esto. Ah, esta mal, ¿verdad? Es xnew. Bueno, gracias. Y sigue igual. Una parte es los valores que pusimos en este xnew, no en t. Los valores de t fueron para evaluar acá otra cosa. No tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con estos rangos que pusimos aquí. Si ustedes se fijan, estas gráficas azul y naranja van de 2 a 7. Y los datos que yo tengo están aquí entre 0 y 3 aproximadamente. Voy a cambiar esto de 0 a 3. Lo corro y ya se ve un poquito mejor. El 10 es el número de puntos que estoy usando. Lo voy a subir a 100. Y las gráficas ya se ven mucho mejor. ¿Y las estrellas qué son? Son nuestros datos. Los datos, ¿dónde se aparecen esas estrellas o esos datos? Es este asterisco G. Se refiere a que los datos los va a poner de color verde. Esa es la G. Y el asterisco es el símbolo que se va a utilizar. Si esto lo cambiamos por una O. Son los valores de 0 y 1. Son nuestros datos reales. ¿Sí? Bueno, la primera situación es que yo veo dos gráficas aquí del clasificador. O dos regresores logísticos. Y eso sucede porque cuando yo creo, cuando yo utilizo este comando del FIT, en la ayuda de la información del regreso logístico, me dice que regresa como resultado dos clasificadores. Un clasificador que me va a decir, pertenece, no pertenece. Y otro que me va a dar la respuesta inversa. Es decir, no pertenece, sí pertenece. Por eso se ven dos gráficas así. O encontradas. Ahorita lo explico a más detalle, permítanme. Entonces yo le tengo que decir, ¿qué modelo quiero que me muestre primero? Le pongo entre corchete, cuadrado, todas las filas del modelo, solo la columna 0. Como aquí ya viene en vector columna, no es necesario que lo convertamos a vector columna. Lo corro, se fijan ahora sí, solo me da el clasificador inverso. Le vamos a poner aquí una etiqueta, label igual a no iris. Y este mismo lo puedo copiar y pegar aquí. Me quedo con la columna 1 y este es si es iris. Plt.legend Para que aparezcan ahí los dos nombres. Y lo que les comentaba, el azul es el inverso. Y el naranja es el normal. Voy a quitar este clasificador para que solo se vea, perdón. Para que solo se vea el primer clasificador. Y le voy a decir que lo evalúe desde menos 3. Desde menos 1 mejor. Entonces, ¿qué estamos viendo en la gráfica? Perdón. Este es el que quiero quitar, el de no, o sea, el inverso. Y me quedo con el normal. Vean. Lo que está diciendo este clasificador es que del ancho del pétalo, en aproximadamente .9, por aquí más o menos, es donde se crea la división entre el tipo de flores que cuando el ancho supera .9, dejan de ser iris cetosa. Sí, cetosa. Por eso, las instancias que ustedes ven aquí están en el 1. significa que todas las que son menos de .9 son 100% la probabilidad de que pertenezca a una iris cetosa. Cuando pasa de .9, aproximadamente, pues no es exacto, todas estas instancias ya no son .9, ya no son iris. Perdón. Gracias. Entonces, el modelo, la línea azul, lo que me está indicando ya es el parámetro a partir del cual dejan de ser cetosa. ¿De acuerdo? Entonces, implementen un modelo que ahora clasifique con el largo del pétalo. Este fue hecho con el ancho del pétalo. ¿Qué hicimos diferente? Muy sencillo. Solo cambiamos esta línea de código. ¿Qué hicimos diferente? Voy a poner aquí a... Aquí es... Iris... Certosa... Leng... Petal width... Petal length... Y lo único que se cambia es las columnas que vamos a querer. Aquí va de 2 a 3. Y todo lo demás en el código se queda igual. Copio esto. Lo pego... Perdón. Lo pego aquí. Copio esto. Lo pego... Aquí. Este lo corro para que ya entrene el modelo. Ah... Lo corro para que entrene el modelo. Y aquí pegamos el nuevo código que es lo de la... Y ahí está. Lo que les comentaba. Cuando se evalúa el modelo y el modelo no sale correctamente evaluado es porque los rangos de evaluación del modelo no están completos. En este caso lo ocupamos que sea como desde 0 hasta 7. Pues aquí le cambio de 0 a 8. Lo corro y ahí está el modelo. Bueno, algo que quiero que noten en este modelo particularmente le voy a hacer un poquito de... de zoom. plt.exis se llama y aquí x y luego y de menos de 1.5 a 3 de 1.5 3 0 1 1.5 a 5 3 0 y 1 5 a 3 a 1 5 en específico esta línea de código que acabo de agregar aquí lo que hace es como limitar solamente los ejes. El orden es x inferior x superior y inferior y y superior. O sea, solamente estoy restringiendo de menos 1.5 a 5 y desde menos 0.5 a 1.5 para que se vea mejor la gráfica. ¿Sí? Es esto. Déjenme cargar otro modelo. Déjenme hacer otro modelo aquí abajo. Este va a ser Zepal Leng este va a ser solamente con el Zepal Leng ¿Sí? O sea, solamente nos vamos a quedar con la columna 0 a 1 y hacemos la gráfica de todo esto. 3 5 hasta 0 5 Este, miren, este por ejemplo no es un buen clasificador. Se supone que no es estas son las instancias estas son las instancias reales lo verde y el modelo a lo mejor que se pudo ajustar fue a esto. ¿Sí? Pero ustedes pueden ver ahí en esta en esta imagen que por ejemplo hay una hay un ejemplo de flor o una medición que se hizo de esa flor que fue de 5.5 y no era iris cetosa. Aquí estamos verificando el largo del zepalo. ¿De acuerdo? Pero también hubo ejemplos donde pasaba de 5.5 y si era iris cetosa. Entonces, no, no es que esté mal sino que el parámetro ese parámetro que estamos utilizando para la clasificación no es un correcto o no es el más apropiado. Si tenemos muchos parámetros el trabajo como de nosotros como programadores es probar con cada parámetro hasta que veamos cuál es el que da mejor clasificación. Si este parámetro no funciona ¿qué harían ustedes como programadores aparte de probar otro parámetro? Meter dos parámetros a la vez. O sea, en lugar de tener una gráfica de este estilo como ahora X va a ser por ejemplo el ancho del zepalo Y va a ser el largo del zepalo y z va a ser la probabilidad de que sea o no. Ahí vamos a tener un clasificador bidimensional o de dos parámetros y lo vamos a poder vamos a tener la probabilidad en una tercera dimensión. si los parámetros que vimos entonces vamos a hacer eso vamos a meter los dos vamos a meter dos parámetros ancho y largo ya sea del zepalo o del pétalo y vamos a tratar de hacer la clasificación ¿Cómo sabe que es el ancho del zepalo y primero que es el zepalo y de qué flor está hablando y ta 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 no te vas hacia atrás a hacer esa esa ese pensamiento cognitivo él solo dice son datos de entrada y son datos de salida y yo no sé que sea si son ancho o largo de pétalo de personas de manos de lo que tú quieras ¿de acuerdo? es decir yo solo le doy los datos agarra el gradiente por descenso dependiendo del método que utilice agarra un conjunto de datos calcula el gradiente sabe si mueve el parámetro que en este caso es el ancho del pétalo o el largo del pétalo si lo muevo hacia la derecha ¿tengo más error o menos error? menos error entonces ajusta el valor del ancho a a este valor donde va a cruzar y dice aquí tengo mejor ajuste el error fue menor aquí no fue menor me muevo de nuevo y así está haciéndolo de forma iterativa pero no sabe qué tipo de parámetros son no sabe si son centímetros no sabe nada en especial de eso y es donde nuevamente sigue siendo supervisado el aprendizaje porque tú eres el experto que fue a medir las flores que las clasificaste que creó la base de datos y que alimentó al modelo con esta información o sea fit lo que hace es como la ecuación normal tiene los ejemplos de x y y calcula los parámetros teta y con ese valor de teta que se queda hace las predicciones que están aquí ¿de acuerdo? pero lo único que hizo fue mover la función sigmoide hacia la derecha o hacia la izquierda hacia la derecha o hacia la izquierda fue todo lo único que hizo ¿si? el que vamos a hacer ahorita no solo la va a mover a la derecha o a la izquierda la va a mover hacia arriba hacia abajo a la derecha a la izquierda para saber dónde se hace la mejor clasificación ¡Gracias!